La guerra civil fue la batalla donde más muertes ha habido en la historia americana. 600.000 americanos murieron en esta guerra entre 1861 y 1865. La guerra civil fue una época difícil debido a que el país estaba dividido. La guerra civil comenzó porque los estados del norte no querían que hubiera esclavitud, pero los estados del sur sí. La economía del norte se basaba en negocios y fábricas. Ellos no utilizaban esclavos y pensaban que no era correcto que hubiera esclavos. En el sur, la economía se basaba en la agricultura y las granjas. Estos estados dependían de los esclavos para que trabajaran sus cultivos y campos. El sur tenía miedo de que si la esclavitud llegaba a ser ilegal, esto cambiaría su modo de vida. A medida que nuevos estados se adherían a la unión, el norte y el sur no llegaban a un acuerdo si la esclavitud debía ser legal en estos nuevos estados. Pronto el sur decidió abandonar la unión y convertirse en su propio país para gobernarse por sí mismos. Ellos se hicieron llamar los estados confederados de América. Esto no le gustó al presidente Abraham Lincoln. Él no quería que los estados abandonaran la unión, ni tampoco quería que la esclavitud continuara. Rápidamente el norte y el sur iniciaron la guerra. El general Ulises S. Grant comandó el Ejército de la Unión, al que apodaron los Yankees. El general Robert E. Lee comandó el Ejército confederado, a quien se le llamó los rebeldes. La primera batalla en la guerra civil fue la batalla de Fort Sumter. Fue una batalla mortal, y muchas más le siguieron, como la batalla de Antietam, la batalla de Gettysburg y la batalla de Bull Run. Algunas batallas fueron ganadas por el Ejército confederado, y otras las ganó el Ejército de la Unión. En septiembre de 1862, el presidente Lincoln firmó la Proclamación de Emancipación, que declaraba que todas las personas sometidas a la esclavitud serían liberadas a más tardar el 1 de enero de 1863, y podían unirse al Ejército de la Unión. Tomó dos años más el liberar a todos los esclavos, y finalmente en enero de 1865, el Congreso aprobó la Enmienda número 13, que declaraba que la esclavitud era ilegal. La guerra civil terminó en abril de 1865, cuando el Ejército confederado se rindió.